Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, 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 estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Todos los días nos encontramos queridos niños Para aprender algo lindo y algo nuevo con Jesús Y hoy sobre todo queremos aprender algo Y escuchar las preguntitas que ustedes irán haciendo Para que vayamos creciendo también en nuestra vida cristiana Ciertamente que ahora no podemos ir a nuestras parroquias A nuestras capillas, a hacer nuestras catequesis, queridos niños Por esto del coronavirus, hay que cuidarse, hay que atender Hay que estar sanito siempre Entonces para eso, mucho cuidado Quedate en casa, nos dicen Y bueno, desde nuestra casita nosotros seguimos y nos formamos con Aprendiendo con Jesús Hoy queremos aprender, queridos niños Melissa y Lucas, ¿sobre qué vamos a aprender? Vamos a aprender sobre la Santa Misa Muy bien, vamos a aprender sobre la Santa Misa Es decir, vamos a entender bien qué es este gran misterio, este gran sacramento Que Jesús nos ha dejado Pero entonces por eso justamente antes de iniciar nuestro programa Nosotros ya nos conocemos Entonces rápidamente, rápidamente Nos van a presentar aquí Se van a presentar los dos chicos que nos acompañan Y así nos saludamos A ver, saluden a los que nos están viendo hoy A los chicos que nos están acompañando Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucas Mora Tengo 12 años Estoy en el séptimo grado Y en el colegio CETEC Muy bien, entonces Lucas está de nuevo con nosotros Y vos, querida niña Yo me llamo Melisa Tengo 12 años Y estoy en el colegio Virgen del Rosario Muy bien, también entonces Melisa que vienen para nosotros Y nos están acompañando siempre Para que podamos aprender algo con Jesús Y especialmente hoy para aprender algo sobre la Misa Pero por eso siempre nos ponemos en la base de la Biblia Escuchamos la Palabra de Dios A ver, ¿qué nos dice sobre la Santa Eucaristía? Sobre la Misa Sobre aquello que nosotros celebramos todos los días Como el elemento fundamental Que lastimosamente muchos otros no tienen la Misa lastimosamente Pero sin embargo es lo esencial y lo fundamental que Jesús dejó La Santa Eucaristía La comunión Estar en comunión con Dios a través de su cuerpo y de su sangre Escuchemos a nuestra compañerita Que nos habla y que nos lee la Palabra de Dios Durante la comida Jesús tomó pan Y después de pronunciar la bendición Lo partió y se lo dio diciendo Tomen, esto es mi cuerpo Tomó luego una copa Y después de dar gracias Se la entregó Y todos bebieron de ella Y les dijo Esto es mi sangre Sangre de la alianza Que será derramada por muchos En verdad les digo Que no volveré a probar el fruto de la vid Hasta el día que lo beba nuevo en el reino de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Por tu palabra Por eso que hemos escuchado nosotros Acabamos de escuchar Este mensaje de salvación Y que nos dice sobre todo sobre la Eucaristía Como Jesús Instituyó la Santa Eucaristía Nosotros le llamamos La Misa Pero después vamos a explicar muy bien Que significa esa palabrita Misa queridos chicos Porque es muy importante Nosotros después le llamamos Misa Antes Los sacerdotes Ya al final Al final De la celebración Y de ese rito Que nos congrega A todos Como comunidad Queridos niños Decía Misa Est Eso se dice en latín Vuelvo a repetir Misa Est Repitan un poco Melisa Misa Est Muy bien Y por qué decían eso Lucas Repetí un poco Misa Est Misa Est Muy bien Misa Est ¿Qué quiere decir eso queridos niños? Quiere decir La misión Comenzó La misión Comienza Desde ahora Vamos nosotros A llevar a Jesús A quien le recibimos En la Eucaristía De ahí viene entonces La palabra Misa queridos niños Y eso es lo que hoy Nosotros queremos reflexionar Eso es lo que nosotros Hoy queridos niños Queremos conocer Y ahora Vamos a un cortercito No se vayan No apaguen la televisión Sino que tenemos que continuar Queridos niños Aprendiendo mucho Mucho con Jesús En este día Hoy sobre la Santa Eucaristía Y volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Rifa de solidaridad De la escuelita Papa Francisco El 15 de julio Estamos sorteando Más de 30 premios Les invitamos A todos ustedes A participar De estos sorteos Que servirán Para que nuestra escuela Papa Francisco Continúe Prestando sus servicios De educación Aquí en nuestro barrio Lambaré Bajío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor Les bendiga a todos Y esperamos Su colaboración Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papa Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero ¿Qué es la Santa Misa? La Santa Misa No es solo Una oración En comunidad O juntarse A cantar himnos La Santa Misa Es mucho Más que esto Pero para poder Entender esto Tenemos que establecer Unas verdades Básicas Primero Y lo haremos En tres pasos Primer paso Comprendamos ¿Qué es el sacrificio? Cuando sentimos algo Lo expresamos De alguna forma Verbal O por señas Así es como Identificamos a alguien Que está enamorado O que está enojado Por ejemplo Sus sentimientos Tienen expresiones Muy diferentes En la religión Igual Aquí también Vemos que De muchas maneras El hombre expresa Lo que está En su interior El ejemplo Más importante De esto Son los sacrificios El sacrificio Es un regalo Precioso de Dios El sacrificio Busca expresar Que Dios Es importante Para nosotros Que Él está En el primer lugar De nuestras vidas Dios Naturalmente No necesita Ningún sacrificio Pero nosotros Sí lo necesitamos Porque pertenece A nuestra naturaleza Para poder expresar Lo que llevamos Dentro Bueno Esa Es la idea Del sacrificio Paso 2 ¿Qué tipo de sacrificios Encontramos en nuestra religión? Bueno En el Antiguo Testamento Encontramos diferentes sacrificios El sacrificio De Abel De Abraham De Melquisedec Y luego Están todos los sacrificios Por instrucción De la ley de Moisés El propósito De estos sacrificios Es expresar Que Dios Está en el lugar Más alto Y como la humanidad Peca colocando Todo por encima De Dios Muchos sacrificios Han tenido el propósito De restaurar El orden correcto Y exaltar a Dios En el lugar Al que pertenece Estos sacrificios Tenían un carácter expiatorio Suficiente Con los sacrificios Del Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento También encontramos El sacrificio Pero solo uno El que fue ofrecido Por Jesús En la cruz En la cruz Él dio su vida En expiación Por los pecados De la humanidad Su obediencia amorosa Supera la desobediencia Sin amor Del hombre pecador Por su sacrificio Cristo restaura El orden correcto Y la relación Entre Dios Y el hombre Ahora Ya que el sacrificio De Jesús Es absolutamente perfecto No más sacrificios Son necesarios O requeridos Su sacrificio Es el único Y necesario En la nueva alianza Bueno Ahora entendemos Que es un sacrificio Y qué tipo De sacrificios había Y que el sacrificio De Jesús Es tan perfecto Que no se necesitan Más sacrificios Sigamos con el punto Número 3 La mayoría De las personas Tienen una noción Básica De lo que es La Santa Misa Pero solo unos pocos Parecen conocer Que se le llama El sacrificio De la Santa Misa Pero espera un momento No acabamos de decir Que después Del perfecto Sacrificio de Cristo Los sacrificios Ya no eran necesarios E inclusive legítimos Correcto Pero el sacrificio De la Santa Misa No es un nuevo sacrificio Sino que se mantiene Como el único Sacrificio de Cristo Que se hace presente Entre nosotros Y así es como Se explica mejor En la Santa Misa Pan y agua Son transformados En el cuerpo Y sangre de Cristo Entonces Jesús Está verdaderamente presente Bajo la apariencia De pan y vino A esto le llamamos Como ya sabemos La presencia real Pero el pan Y el vino En la misa Son consagrados Por separado Así que por el orden Del signo El cuerpo Y la sangre De Jesús Son separados Durante la consagración Ahora cuando un cuerpo Se separa de su sangre Significa la muerte Y así en la misa Cuando el cuerpo Y la sangre De Jesús Se hacen presentes Pero por separado Esto significa su muerte La misa Es una representación Sacramental De la muerte De Cristo en la cruz Por supuesto Que Jesús No está sufriendo De nuevo Eso no sería posible Porque ahora Él está glorificado Pero de una forma Sacramental Jesús se hace presente En el altar Como quien ha muerto Por nosotros Esto exactamente Es la misa La presencia Del sacrificio De la cruz Rezar y cantar Con otras personas Es bonito Pero esto no es nada En comparación Con lo que nos encontramos En el centro de la misa La obra de la salvación De Cristo en la cruz A través de la representación Sacramental De su muerte Él nos permite Experimentar en gracia Lo que Él Ha ganado En la cruz En la santa misa Se promulga la salvación Y sus efectos Que se aplican A nosotros Esto es lo que hace A la santa misa Tan especial Y absolutamente espectacular Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Rifa de solidaridad De la escuelita Papa Francisco El 15 de julio Estamos sorteando Más de 30 premios Les invitamos A todos ustedes A participar De estos Sorteos Que servirán Para que nuestra Escuela Papa Francisco Continúe Prestando Sus servicios De educación Aquí en nuestro Barrio Lambaré Bacío Solamente 5.000 Guaraníes Que el Señor Les bendiga a todos Y esperamos Su colaboración Niños Niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Como siempre Estamos haciendo Algo nuevo Queremos aprender Algo nuevo Y hoy vamos A reflexionar Sobre la palabra De Dios Pero que nos viene Desde lo que Jesús Nos enseña Sobre la Eucaristía Y lo que nosotros Después celebramos Todos los días Que es la Santa Misa La Santa Eucaristía Pero ahora entonces Yo quisiera saber A ver Cuáles son las preguntas Que ustedes queridos niños Están trayendo En el día de hoy Si Padre ¿Cuándo recordamos La muerte Y resurrección De Jesús? ¿Cuándo nosotros Recordamos? ¿Cuál es la fecha En que nosotros Recordamos? ¿Cómo nosotros Celebramos esa muerte Y resurrección De Jesús? Y ya lo decimos Con cada Eucaristía Con cada celebración De la Misa Queridos niños Nosotros estamos Recordando Pero no solamente Un recuerdo Que yo Recuerdo Lo que había sucedido Incluso nosotros Decimos otra palabrita Utilizamos la palabra Memorial Queridos niños ¿Qué significa Memoria? Memorial Quiere decir Que eso que nosotros Recordamos del pasado Lo volvemos A traer A nuestra actualidad Entonces ¿Qué significa El memorial De la muerte Y resurrección De Jesús? No quiere decir Que nosotros Nos reunimos Para la Misa Y solamente nos recordamos Mirá lo que hizo Jesús Mirá Jesús Se murió En aquel tiempo No Nosotros al recordar Lo hacemos presente Hoy Es decir Jesús Queridos niños Una vez más Se entrega por nosotros Por amor Entonces Entonces ante esa preguntita Que me hiciste recién Melisa Cuando nosotros Recordamos La muerte Y resurrección De Jesús ¿Dónde Recordamos Nosotros La muerte Y resurrección De Jesús En cada Eucaristía En cada Celebración Litúrgica Cuando nosotros Escuchamos Su palabra Cuando nosotros Recibimos La fuerza Y la gracia Del Señor En la comunión Le decimos Es decir Cuando comemos Su cuerpo Y cuando Bebemos Su sangre Muy bien Queridos niños ¿Cuál es la otra Preguntita Que ustedes Tienen que aprender Y tienen que saber? Y bueno Padre Quería saber yo ¿Qué es la Santa Misa? ¿Qué es la Santa Misa? Y la Santa Misa Como dijimos Con la primera pregunta Es entonces El recordar Pero no simplemente El recordar Sino que Sobre todo El celebrar El hacer memoria El traerlo El actualizar Y la Santa Misa Con esas partes Tan importantes Donde nosotros En primer lugar Recordamos Y hacemos presente A través de la palabra De la liturgia De la palabra Es decir Leemos la Biblia Escuchamos la palabra De Dios ¿Qué nos quiere decir Dios? Y tenemos 73 libros Queridos niños Tenemos tantos Escritos sagrados Que ahí Dios Nos va hablando Eso es lo primero Es cuando nos reunimos Todos como comunidad Y es el lugar Donde Dios Nos va a hablar Y Dios Nos va a decir algo Queridos niños Escúchenme Porque yo hoy Les voy a hablar ¿Y qué es lo que Les voy a decir? Y entonces ahí Les voy a hablar A través Del profeta Isaías O les voy a hablar A través Del profeta Jeremías Melisa ¿Conoces algún Otro profeta? A ver si conoces Lucas ¿Conoces algún Otro profeta? ¿Cuáles son los nombres? Sí conozco Algunos profetas Joel Daniel Y Amos Muy bien Estos son tres Por ejemplo Pero hay muchos Hay más De 16 17 18 Profetas Y más también Queridos chicos De lo que nosotros Vamos a estudiar Después posteriormente Cuando entremos Vamos a estudiar Bien La Biblia Y vos Lucas ¿Conoces algunos Otros nombres De algunos profetas? Sí padre Conozco algunos profetas Como el profeta Ageo El profeta Jonás Y el profeta Zacarías Por ejemplo Ahora otros tres Nombres más Ahí que nos das Estos son profetas Que anuncian La palabra de Dios Y nos anuncian Y nos hacen Realidad En la Santa Misa Queridos niños Nosotros escuchamos La palabra de Dios El primer elemento La liturgia de la palabra Y después queridos niños Viene la segunda parte La segunda parte Que se llama La liturgia De la Eucaristía Es decir El lugar donde Dios mismo Viene Y se hace En ese pan Y en ese vino Se hace Su cuerpo Y su sangre Que entra Para alimentarnos Se hace pan Se hace Cuerpo Se hace Vino Se hace Presencia De su propia sangre Que nos alimenta Queridos niños Para que también Nosotros podamos Alimentarnos De Dios mismo Y esa es la Santa Misa La liturgia De la palabra Y la liturgia De la Eucaristía Melisa Entonces ¿Cuáles son las dos partes De la misa? La liturgia De la palabra Y la liturgia De la Eucaristía Muy bien Son esas dos partes Entonces Lucas Repetime Cuáles son las dos partes De la Santa Misa Son la liturgia De la Eucaristía Y la liturgia De la palabra Muy bien Estas son las dos Partecitas Que nosotros Celebramos Cada día En cada Eucaristía Bueno queridos niños Vamos ahora un rato Al corte Y vamos a volver Enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Rifa de solidaridad De la escuelita Papa Francisco El 15 de julio Estamos sorteando Más de 30 premios Les invitamos A todos ustedes A participar De estos sorteos Que servirán Para que nuestra escuela Papa Francisco Continúe Prestando sus servicios De educación Aquí en nuestro barrio Lambaré Bacío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor Les bendiga a todos Y esperamos Su colaboración Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Queridos niños Queridos niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien Aprendiendo con Jesús Y hoy estamos mirando En una forma muy general Lo que es la Santa Misa La Santa Eucaristía Nosotros queridos niños Tenemos que acercarnos A la Santa Misa No se olviden Todos los domingos Querido papito Querida mamita Tenemos que hacer juntos Ese camino En el crecimiento De la fe Tenemos que irnos A la Misa Muchas veces Nosotros Renunciamos A lo elemental Y a lo fundamental Que es acercarnos A Dios Que es acercarnos A la Santa Misa Ese es el lugar Donde Él Se nos ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y muchas veces Queridos padres Y muchas veces Queridos niños Nosotros No nos vamos A la Misa Porque no entendemos El verdadero significado De lo que es La Eucaristía Por eso tenemos Que aprender bien Estar atentos Atentos A lo que Dios Hoy nos está diciendo Nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Bueno y vamos entonces Ahora a las preguntitas Que ustedes quieren saber A ver ¿Cuál es la primera Preguntita Que tienes Sobre la Santa Misa? Padre ¿Cuándo instituyó Jesús la Santa Misa? ¿Cuándo instituyó Jesús La Santa Misa? Esto es muy importante Que lo tengamos en cuenta Fue justamente En ese momento En que se reunió Con sus discípulos Y que nosotros Conocemos Como la última Cena ¿Cómo se le conoce entonces? Como la última Cena Ahí Jesús se reúne Con todos sus discípulos Y ahí Jesús Toma el pan Jesús toma el vino Esa era una reunión De la Pascua Queridos niños Que hacían los judíos Recuerden que Jesús Y sus discípulos Son todos Son judíos Y ellos Están Celebrando Nada más Y nada menos Que la liberación La Pascua De la esclavitud Hacia la vida Entonces El sentido Y el significado Profundo De la Santa Eucaristía Es que el cuerpo Y la sangre De Jesús Nos libera De todo El cuerpo Y la sangre De Jesús Estar en comunión Por eso decimos Voy a comulgar Estamos comulgando Con Dios Con su cuerpo Y con su sangre Y nos sentimos Liberados De toda esclavitud Y entonces Jesús En ese momento Cuando está reunido Con sus discípulos En ese momento El Señor Está haciendo La liberación De cada uno De nosotros Con su cuerpo Y con su sangre El Señor Nos está dando Vida plena Muy bien ¿Cuál es la otra Preguntita Que ustedes están Trayendo Queridos chicos? Y padre ¿Qué hizo Jesús Para instituir La Eucaristía? Muy bien ¿Qué hace Jesús Entonces Para instituir La Eucaristía? Y justamente Para instituir La Eucaristía Jesús Estando Dice Sentado Ahí a la mesa Con sus discípulos Tomó ¿Qué cosa? ¿Qué tenía primero? Tenía el El pan Muy bien Jesús tenía El pan Y después Continúa Diciendo la palabra De Dios Y dándole Gracias A Dios Lo parte ¿Y qué hace después? Una vez que parte El pan ¿Qué hace? Lo Le entrega a sus discípulos Lo entrega a sus discípulos Es decir Primero Partir el pan Significa Compartir su propia vida Y lo reparte Entre todos Le da a todos Sus discípulos Primero el pan Y después Lucas ¿Qué tenía también Jesús Ahí sobre la mesa En esa última cena? Un cáliz con vino El cáliz con el vino Eso queridos chicos En la palabra hebrea Se dice El cáliz del Beraja El cáliz del Beraja Entonces repitan un poco ¿Cómo se dice eso? El cáliz del Beraja Beraja Y eso saben ¿Qué quiere decir Queridos niños En hebreo? Y aquí nosotros Estamos aprendiendo Quiere decir Acción de gracias Gracias Quiere decir Beraja ¿Cómo se dice Gracias Melisa? Beraja Beraja Acción de gracias Lucas ¿Cómo se dice Acción de gracias De la Eucaristía? Beraja Muy bien Entonces queridos niños Ahora yo les pregunto A ustedes también Y todos repitan ahí Aprendamos todos juntos Acción de gracias En esa Eucaristía Tomar el vino Dar gracias a Dios Se decía Beraja Otra vez Beraja Muy bien Eso tenemos que aprender Queridos niños Porque es muy importante Nuestra Eucaristía Antes que nada Es acción De gracias Dios Que se entrega Dios Que se reparte Dios Que nos ofrece Todo Queridos niños Y entonces Ante esa preguntita Que ustedes Me hicieron recién ¿Qué es lo que Jesús Utiliza para quedarse Aquí en medio de nosotros? Utiliza el pan Y utiliza El vino Pan Y vino Entonces queridos niños Que se convertirán ¿En qué cosa? En el cuerpo Y la sangre De Jesús Y así entonces Queridos niños Vamos cerrando Y concluyendo Nuestro programa Por el día de hoy Hemos aprendido Algo Muy importante Sobre la Santa Misa Sobre la Eucaristía No nos olvidemos Que la Misa Tiene dos partes La liturgia De la Palabra Y la liturgia De la Eucaristía Repetimos entonces Todos juntos Queridos niños La liturgia De la palabra Y la liturgia De la Eucaristía Muy bien Y así nos despedimos Con un saludito Querida Melisa ¿A quién le vas a dar El saludo? Y querido Lucas A todos mis familiares Que seguramente Me están viendo Muy bien Y vos Lucas ¿A quién le mandas El saludo? Y yo a mi abuela Natividad Morales Y también a mi otra abuela Marcelina Y en sí A todos mis familiares Muy bien Entonces les mandamos Los saluditos A todos Y sobre todo a ustedes Queridos niños Que están ahí Atentos a nuestro programa Aprendiendo con Jesús Hasta mañana